En la villa de Sumaya, se ha instalada la nueva sala del Museo Fuloaga, en la que figuran importantes obras del inolvidable pintor guipuzcoano. El generalísimo y su esposa visitan esta sala en compañía de los ministros subsecretarios de la presidencia, asuntos exteriores, obras públicas y comercio. Los lientos del maestro lucen en toda la firmeza y el gran espíritu de su obra. Así el retrato de Manuel de Falla, lleno de vida y expresión. Y el de Juan Belmonte, una de las mejores creaciones del maestro. Lo mismo que en la figura, el artista consiguió en el paisaje y en su interpretación espiritual y racial, logros impecables que contribuyeron a la proferidad de su nombre. Así concluye la jornada de emoción artística vivida en Sumaya por el generalísimo, que aprovechó su estancia en San Sebastián para rendir homenaje a la memoria del gran pintor español.